Una vez finalizada vuestra etapa formativa como médicos generales, llega la hora de iniciar la especialización. La neurología es una especialidad emergente. La alta prevalencia de las enfermedades neurológicas como la demencia, el ictus o el Parkinson genera una creciente necesidad de formar un gran número de neurólogos para el futuro inmediato, especialmente en nuestro centro que ha obtenido recientemente la acreditación docente para formar especialistas en neurología. Sería por tanto la primera generación de residentes en neurología en Lleida, con las oportunidades que eso comporta. Somos un servicio joven integrado por 7 neurólogos. Disponemos de una especie de hospitalización con 15 camas, incluyendo las 4 de la unidad de ictus, y hacemos más de 800 saltas anuales. Realizamos una guardia de neurología semipresencial, con lo que ofrecemos tratamiento trombolítico, manejo de ictus agudo y teleictus con áreas del perineo, las 24 horas y todos los días del año. Disponemos de un área de consulta externa, dentro y fuera del hospital, donde se realizan 12.000 visitas anuales. Tenemos nuestro propio gabinete de Doppler y de neuropsicología, así como un hospital de día también propio, donde se realizan tratamientos farmacológicos endovenosos y procedimientos diagnósticos como la función lumbar de forma ambulatoria. Nuestro centro dispone de neurocirugía, cirugía vascular y un servicio de radiología que cubren todas nuestras necesidades de forma excelente. La actividad investigadora de nuestro servicio se compone de becas oficiales, de ensayos clínicos, todo con el soporte del Instituto de Investigación y de la Universidad, ambos integrados en el hospital. Varios de nuestros neurólogos han leído su tesis doctoral y dan clases en la Facultad de Medicina y Biomedicina. El hospital y nuestro servicio en particular han sido galardonados con el premio Top 20 a la excelencia por auditores externos. He choqueaba el trabajo que realizamos. Por todo ello, os animamos a realizar la residencia de neurología con nosotros. Gracias. 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 Gracias.